Música 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 Escucha la caparra de Samuel Y dejo me siento morido de la mano Y me siento a buscar la placa por el pepeado Cucurucho, que bien, cucurucho Cucurucho, que bien, cucurucho Cucurucho, que bien, cucurucho ¡Viva! 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 Baila, porque te va a ganar Baila, porque te va a ganar porque te va a ganar ¡Vamos! 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 Alemana, parezco africana Alemana, parezco africana Alemana, parezco africana ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos!